...a la democracia y el establecimiento de la vigencia de la Constitución de la República Bolívariana de Venezuela, sirvan sindicatos con los señales de costumbre. Aprobado por unanimidad. Se declara aprobado en final de la instrucción el proyecto de ley del estatuto que rige la transición a la democracia y el establecimiento de la vigencia de la Constitución de la República Bolívariana de Venezuela y se remite a la Comisión Especial de la Constitución, de Defensa de la Constitución, a la fin de elaborar el informe para el segundo orden. Importante este debate, esta ley aprobada, que es un espíritu de amplitud y es precisamente ordenar ese proceso de la transición.